Ayer con los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump fueron 10 empresarios mexicanos y una empresaria. Esta última es Patricia Armendariz, es la fundadora y directora de Financiera Sustentable, quien además fue la única que nos estuvo regalando imágenes y anécdotas de esta cena, a la que por supuesto no entró la prensa el día de ayer en redes sociales. Hoy, antes de que tomara su vuelo, nos alcanzó a regalar unos minutitos de entrevista. Le reproduzco parte de la conversación que tuvimos esta mañana. Quisiera aprovechar que ayer se volvió la cronista oficial de la cena entre empresarios y empresarias mexicanas y estadounidenses para tener de viva voz de su propia experiencia y crónica una recapitulación. ¿Cómo se escogieron las sillas? ¿Quién se sentó con quién? ¿Cuáles fueron los temas principales? Mira, en realidad me volví cronista por necesidad cuando vi el ambiente tan positivo que había. Yo dije, esto lo tengo que transmitir para México. Y pues fui muy irreverente porque me puse a tomar fotos descaradamente de mesa en mesa. Sí, vimos fotografías de las participaciones de cada empresaria y cada empresario. Y también una pequeña frase que acompañaba a lo destacado, digamos, por cada persona. Sí, 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 la verdad. ¿Le llamó usted? ¿Cuál fue el tema que diría usted, el tema de la noche? Por supuesto, el T-MEC. ¿Pero qué empujó el empresariado mexicano y qué empujó el empresariado estadounidense? Pues fueron como cada uno muy especialista en su tema y cada uno, lo que más me llamó la atención, el factor común fue que todo mundo fue como muy empático en aportar inversión, en decisión de invertir en cada uno de sus temas. O sea, cada uno se levantó a decir, yo me dedico a esto y soy especialista en esto y estoy dispuesto a seguir aportando tal cosa. O sea, el caso de los americanos, estaba ahí un proyecto tan importante, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Y todos haciendo un apoyo fundamental alrededor del tema este que puso el presidente del déficit regional que tenemos en la región y que hay que complementarlo. Entonces, todo el mundo habló de eso, de cómo complementarlo. Obviamente yo hablé de cómo complementar el producto que importábamos de China para los productos que exportábamos a Estados Unidos. Va a ser mi proyecto, o sea, tratar de financiar a las pymes mexicanas para que se hagan de la tecnología y hagamos sustitución de importaciones. Ese va a ser mi proyecto todo este tiempo. Y yo aporté eso a la mesa. El presidente Trump abrió el debate, dijo, ahora hablen, digan, opinen. Entonces, Trump abrió el micrófono y eso fue maravilloso, la verdad. Pues yo dije, yo tengo que grabar esto. Había una poca representación de mujeres, hay que decirlo también. ¿Tuvo oportunidad de platicar con algunas de las demás presentes? Sí, todas las mujeres somos muy, fíjate que como somos escasas, somos muy solidarias. Entonces, estuvimos platicando entre nosotras también la secretaria de Economía, extraordinaria, muy proactiva, muy solidaria. La directora Echelle también, maravillosa. Y fuimos las tres que estuvimos más o menos aproximadas. Ok, el presidente Trump, pues no quiero decir sorpresivamente, pero había un poco de miedo de cómo se iba a comportar en privado por los antecedentes. Y porque, de hecho, usted compartió en las redes sociales, hasta dijo que había sido el mejor presidente y que todo salió muy bien. Estuvo ameno, digamos, en la escena entonces. Al contrario, ellos pusieron el tono. O sea, estábamos ya sentados los empresarios y es como cuando están esperando a los novios, ¿no? Sí. En un ambiente así como de suspenso y de repente cierran las puertas, digo, abren las puertas. Y entran los dos presidentes, cierran la puerta y dicen, bueno, señores, ya no hay prensa, dice el presidente Trump. Y como que puso un ambiente de relax porque dijo, estamos entre amigos. Efectivamente, él dijo, traigo a mis amigos, a mi sector empresarial que me apoya. Y el presidente mexicano a cada uno nos mencionó. Yo también vengo con amigos. Entonces, fue como un relax. Estamos invitados todos, somos invitados de los novios. Entonces, fue muy tranquilizante. Y por eso fue cuando dije, yo tengo que grabar esto porque es algo para celebrar para México realmente. No, sin duda es algo para celebrar, creo yo, para ambas naciones. ¿Hay algún plan a futuro? Ya nos comenta de su proyecto personal, de la importancia de las pymes, que además, bueno, en este momento de crisis económica, tienen que estar bajo la lupa como nunca. O sea, ¿algún otro proyecto que tengamos que tener en la lupa, sobre todo como medios, como sociedad para los próximos meses? El proyecto que tenemos es crear un mercado interno financiando las pequeñas y medianas empresas para que vuelen. Ese es el proyecto de México. Y no es porque yo esté en el tema. Es el tema para México. Aprovechar la oportunidad para sustituir importaciones. Y eso lo podemos hacer financiando las pymes mexicanas. Entonces, se hablaba de que el T-MEC puede ser una oportunidad grande para salir de este bache que fue la pandemia. ¿Usted le apostaría a eso? No, no sé cómo vamos a salir de la pandemia. Lo único que sé es que hay que aprovechar el T-MEC. Hay que aprovechar el T-MEC, que trae muy buenas noticias. ¿Ok? Le agradezco mucho su tiempo. Sé que tiene prisa. La estampa con la que se queda de la cena, su momento favorito. Pues todos acuerpando a dos presidentes que van a hacer historia. A pesar de sus diferencias y a pesar de sus efectos personales. Le agradezco muchísimo, doctora. Qué linda. Que tenga buen viaje. Igualmente. Hasta luego. Mucho gusto. Bye. Ahí está la única empresaria mexicana presente contándonos del tono de los proyectos futuros del empresariado mexicano y también estadounidense. Reducir las importaciones. Pues como decía el presidente, evitar que este déficit que tiene México sea tan grande. Y ponernos un poco más a los dos países vecinos al norte.